¡Buenos días, Sur y Catas! ¿Cómo están, bros? Espero estén rocando su 2018 En este momento nos encontramos en Los Cabos, Baja California Sur Chequen qué bonita vista En esta camita que se mueve Chequen esta vistupa Ahí está el arco, el famoso arco Obvio me tomé una pic con él Aquí está la foto, aquí está otra vez Aquí está más grande, aquí está más chica Sí La historia y propósito de este vlog no es el viaje de Los Cabos Pero igual, como siempre, les doy un poquito para que ustedes vieran qué plodembo ¡Suscríbete al canal! Bueno, en fin Llego, me aventé de paracaídas hace como dos años Sí, estuvo raro Desde que me aventé de paracaídas esa vez sentí una adrenalina dentro de mi ser y dentro de mi cuerpo Que me hizo querer hacer más cosas locas Y por eso es el motivo por el cual hago las locuras Porque nació esa aventura adrenalina en mi cuerpo decir Bro, hay que vivir la vida, vida hay una Y creo firmemente que al final la vida se trata de experiencias Para que cuando estés viejito Esas experiencias se puedan convertir en grandes historias para tus nietos, bro O nuestros nietos Y desde ahí llevo intentando convencer a mi papá de aventarse de paracaídas Pero me lo han negado rotundamente Sin mencionar a mi mamá que ha sido No, gordo, no lo hagas No, 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 qué tal, qué te da Te da un infarto No, 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 ya no estás en edad Ya no estás En fin, yo pensé que nunca iba a poder convencer a mi papá de hacer esto O sea, ya era un no seguro Pero... Estamos ahorita en Los Cabos Ya lo había mencionado Y me voy a tirar de paracaídas con mi hermana Pau Con mi hermano Fer Y con mi hermano Andy Para esto es el primer salto de Andy Entonces hay uno de la familia que está así tomando Y es el más chiquito Entonces estoy a punto de ir al bar con mi papá Lo he estado presionando desde que llegué Le estaba mandando Whatsapp De oye ya, 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 ya compré tu salto Ya está todo cerrado Ya no se puede mover el deal Como que lo estoy empujando pero en verdad no quiere Ahorita voy a tener una plática con él Estoy seguro que es algo que muchos tienen miedo Pero una vez que lo haces Es una experiencia tan bonita Y que además tienes que hacer antes de que te mueras Y si yo no hago que mi papá lo haga hoy Nunca lo voy a hacer Y estoy seguro que una vez que lo haga Le va a encantar ¿Por qué? Porque mi papá es súper fan de Superman Rima, bro Y poder sentir esa sensación de caída libre Ver el mundo a tus pies, a tus ojos Estar cayendo Es algo que no tiene precio Bro, además yo la primera vez que me eché fue en Santa Bárbara Y estaba nublado Segunda vez me eché en Cuauhtlack Estuvo súper cool Pero aquí en Los Cabos O sea, tienes el mar Tienes los arrecifes Tienes el arco Todas las piedras Entonces creo que la vista que vamos a tener aquí Va a ser la más bonita que se ha tenido Deseenme suerte Pa, te amo, te quiero mucho Si te empujas a hacer esto es porque sé que te va a encantar esta experiencia Y hay veces que alguien te tiene que dar un pequeño empujoncito para poder vivir cosas así ¡Aquí voy! ¿Cómo están? El moco La segunda vez nos echamos fue con una bella surigata que se llama Aldri Y ahora va a ser la tercera con mi papá que nunca se ha echado Y con el chango Ni el chango ni mi papá se han echado Digamos que la locura se empieza a esparcir en la familia, bro Oye ma, ¿qué opinas de que papá se va a echar? Muy mal No me parece ¡Hemos llegado! Ok padre, estoy nervioso de ti porque esto es algo difícil He llegado a una edad en que mis hijos me mandan que estoy obedeciéndote No sé ni qué diabos estoy haciendo Tips con Juanpa para paracaidismo Número 1 Hazlo Do it Estamos acostumbrados a darle vuelta a las cosas siempre Pensar, ¿lo hago o no lo hago, bro? Que difícil Ay, ¿qué pasa? Si, no, no estoy listo Que miedo Cállate, bro, cállate Just do it Si tú te la pasas la vida pensando, nunca vas a hacer nada Así que deja de darle vueltas al asunto y do it Just do it Número 2 Enjoy the ride, bro Si ya tomaste la decisión de hacerlo Claramente va a haber adrenalina Claramente va a haber miedo Pero es parte de No estás acostumbrado Estás saliendo de tu zona de confort Y es muy, muy raro Pero es divertido Porque además de eso también se trata la vida De salirte de tu zona de confort Así que eso te va a funcionar para eso Cuando vas subiendo en el avión Ahí sientes que fue la perdición de tu vida Dices, Dios mío, me quiero matar ¿Por qué hice esto? Mamá, papá Ves tu vida pasar delante de tus ojos Porque el avión es mucho más pequeño que un avión en el que viajas normalmente Y pues sientes que es de papel y en cualquier momento se puede caer y se puede desplomar Al igual que vas viendo por la ventana como subes y subes y subes y subes y no dejas de subir Y cada segundo que vas subiendo te vas dando cuenta que te vas a lanzar, bro En el salto, en el momento en el que estás así en la puerta que dices wey Ya no puedo hacer nada porque además estás atrás atrapado a un wey pegado a ti Que te está haciendo el amor Este momento es el momento de más nerviosismo La primera vez que lo haces porque wey estás, o sea, estás viendo, estás en un avión de papelito Te van a estar temblando las piernas Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Y es una, dos, fu... Ese momento es el más difícil mentalmente Y sientes ese vértigo tres segundos Y ese momento es el momento donde sientes más vértigo Es el... Pero dura un segundo o dos segundos Y después nada más disfrutas, bro La vista, el viento, a menos de que no te suene Pero es algo increíble, es una experiencia única Es una percepción de la tierra maravillosa, bro Si tú le estás pensando y estás diciendo Híjole, es que no sé, es que sí, es que no Wey, do it Este es tu primer salto, ¿verdad? ¿Cómo ves, pa? ¿Te sientes bien? No, ya no, porque es un... Nos ha hecho un tutorial de YouTube Antes estoy tatapudeando Es esto, es esto, es esto Hoy finalmente pude convencer a mi papá Y estoy muy feliz de que lo va a hacer Porque sé que cuando te dicen me va a decir ¡Gracias, Joapi! Este es mi tercer salto Entonces voy a intentar hacer algo un poquito más crazy, loco Voy a intentar hacer una marometa para adelante No estoy seguro si se va a lograr Pero, como siempre les digo, lo voy a hacer Bueno, en fin, ahora sí me voy a echar con mi papá Entonces, papi, te amo Espero que te guste esta experiencia ¡Vamos! ¡Hola! Buenas tardes ¿Qué onda con ustedes? Hola ¿Qué van a hacer hoy? Explícame Pues vamos a aventar un corte ¿Y por qué? ¿Estás loco? Pero claro es nuestro pensamiento Vamos a ser Superman 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 Ok, a ver, te faltan las alas Pero está bien ¿Cómo te sientes? Muy, muy, muy nervioso Es una diarrea, ¿viste? El camino que estamos patrolando ¡Dios mío, no! Wow Hello, darkness, my old friend ¿Qué va a hacer hoy? No 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 Guantan, mi papá No sé si pueden apreciar esta, esta Es el salto más bonito de Chico Wow, qué bonito Muy bien, lo logramos y aterrizamos parados ¡Gracias! Sobreviví en esta edad para que me aprecies de verdad ¿Qué te pareció, papá? No puedo creer ¿Qué te pareció? Increíble ¡Papá! ¡Lo lograste, hermano! ¡Lo lograste, hermano! ¡Hombre! ¡Ya la adrenalina está en la sangre, bro! ¿Dónde está mi papá? ¡Papá, graba, lo graba, papá! Espérate, espérate, está muy lejos todavía ¡Epa! ¿Qué te pareció, papá? ¿Qué te pareció? ¡Increíble! ¡Papá! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Superman! ¿Qué opinaste? ¡Increíble! Pero ¿sabes qué? El pavor que te da... El avión, el avión, el avión te da pavor No, en el avión yo le vi una cara de tristeza, dolor, arrepentimiento ¿Qué tal la vista? Impresionante, ¿no? No, no, papá No, 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 no ¿Cómo te fue? Bueno, fue increíble y le quiero acceder a Juanpa porque si él no hubiera impulsado hacer esto, lo hago en la vida Y me encantó, fascinante Gracias, Luca, por ti ¡Lo logramos, bro! No lo puedo creer Fue una experiencia dura Ok, de todos los saltos que he hecho, este definitivamente fue el mejor Además de que necesitamos una marometa Pero fue el más, digamos, no menos profesional, porque fue muy profesional, pero un poco sketchy Entonces para mi papá todo el proceso fue muy difícil y el avión literalmente lo tuvimos que sacar nosotros con las manos Que era parte de un chiste, parte de un juego, pero siendo mi papá la primera vez que te avientas, pues busca seguridad y certeza Yo nada más veía esta mirada en sus ojos que decía, no, 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 tranquilo, pa' Hello darkness, my old friend Y yo lo movió, no, así de, no, experiencias, bro En fin, nos subimos al avión y de los tres aviones que me ha subido es el avión más chiquito Apenas cabíamos y entre más chiquito es el avión, más sientes que se va a caer Porque, pues, es más ligero y es más sensible, entonces vas... Íbamos los cuatro súper atrastados en el avión y además como había tráfico aéreo, no pudimos brincar cuando nos tocaba Era, ok, ya vas, Juanpa, ok, no se puede, una vuelta más Luego otra vez, vas, Juanpa, no se puede, otra vuelta más Entonces, estás más tiempo en el aire, como les había mencionado antes, es lo que más favor te da O sea, neta sientes que en cualquier segundo te puedes morir, te das cuenta de lo frágil que es la vida, bro Pero en fin, lo logró, estoy muy orgulloso de ti, papá, que lo hiciste a tus 61 años de edad, bro Y ojalá que eso inspire a sus papás, a sus mamás, a sus primos, a sus tíos, a que lo hagan donde sea, en cualquier parte del mundo Obviamente, tomando sus precauciones, ¿no? No queremos que se estén lanzando acá sin saber, bro Siempre es muy importante saber lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, este fue el video de la semana Espero que les haya gustado, si no se han suscrito al canal, aquí les dejo un botón por tres segundos y medio Yo soy Juan Pastorita, nosotros somos las suricatas, bro, lo más duro que hay Les mando un abrazo y si aún no tienen sus acapellas, baby No duden en checarlas, estamos construyendo la marca más importante de Latinoamérica, bro En fin, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día ¡Chao! ¡Ah! Y recuerden Bendito a life, we will remember Bum, bop, bop, bum